He cerrado las ventanas Descarriendo con el tiempo en el que soy la misma Me miro ante el espejo y duele esta mirada Y me duele despertarse cuando ya no llegó tu voz Dormida, perdida, se fue apagando la canción Como un beso sin pasión, como el viento en un cajón Abril, te olvidaste de mí